Buenas noches, voy a enseñar un par de páginas que encontré, esta la conocía ya, TensorFlow Playground, que está muy bien para ver cómo funciona una red neuronal de verdad, porque yo os he enseñado, os hemos hecho algún tutorial de páginas que te lo hacen, pero no te enseñan cómo funcionan por dentro, y esta sí te enseña cómo funciona por dentro, ¿vale? Y luego lo vamos a ver a nivel universitario, lo podía explicar, como una red neuronal, el algoritmo, los pesos y las cuentas, igual algún día me aburro, en junio digo, vamos a hacer un jueves, para que veáis cómo aprende, pero por lo menos aquí se ve, se ve cómo va, ¿vale? Entonces, a ver dónde tengo el Excel N aquí, Bienvenido al emocionante mundo de TensorFlow Playground, donde puedes convertirte en un maestro de inteligencia artificial, mientras te divierte y experimenta con Machine Learning, ¿qué es? Dice, imagina que tiene una pista de carrera virtual para entregar a tu propio doctor de carrera, pero en lugar de auto, entregar el modelo, vale, muy bien, tipo, puede inventar, tipo, clasificación y regresión. Clasificaciones, tú tienes dos conjuntos, tres conjuntos, cuatro conjuntos de datos, y lo clasifica. Lo que vamos a hacer primero es clasificación. Tenéis aquí una serie de puntos, ¿vale? Y la IA lo tenéis clasificada, es decir, genera un área de puntos naranjo y un área de puntos azul, ¿vale? De modo que una persona lo ve, vosotros lo veis, y claramente, es decir, lo que está en el centro va a ser azul, lo que está fuera va a ser naranja. Pero una IA no sabe, un ordenador no sabe, interpreta esas fotos. Entonces, a través de operaciones matemáticas, que es lo que una red neuronal al final, lo hace. Una cocha, otra cocha, y regresión. Regresión es, ¿habéis hecho o no habéis hecho la estadística? Sí, me habéis dicho que habéis hecho cosas allá, ¿no? ¿La recta de regresión la habéis hecho o no? Pues eso, eso es lo que hace, ¿vale? Encontré una recta que se ajuste a la mayoría de los datos. Lo mejor posible a muchos datos. El algoritmo que usáis vosotros está bien, está bien, pero el algoritmo es mejor, para dar rectas mejores. ¿Ok? Entonces, la recta de regresión es lo que hace, lo que hace conmigo en YouTube cuando me va por un vídeo. Si te ha escuchado esto, pues lo más seguro que escuche es esto. Lo calcula. Pues como todo el mundo ha escuchado esto, tú vas a escuchar esto. Ciento a cierto. Bueno, parámetros de su explicación. Esto tiene la tira de parámetros, que esto es para un par de meses de una asignatura de carrera, ¿vale? Pero bueno, yo tardé un par de meses. Número de neuronas en la capa oculta. Esta acción te permite ajustar la cantidad de neuronas en la capa oculta de tu red neuronal. Cuantas más neuronas tengas, más complejo será el modelo. Bueno, no sé yo. No sé yo. Un ser humano se ha calculado, yo el último número que leí, es que tiene 300.000 millones de neuronas. ¿Eran 300.000 millones? Sí. Tú dirás, es más complejo, ¿no? Que esto, ¿no? Que tiene, ¿no? Tiene una, dos, tres capas con ocho neuronas. Bueno, pues esto te clasifica a esto. Yo conozco personas con 300.000 millones de neuronas que esto les costaría, ¿vale? Entonces, más neuronas está bien, pero tampoco hay que pasarse, porque existe el riesgo de sobreajuste. Sobreajuste es que lo hace tan bien que a veces se equivoca. Eso tiene más explicación, pero lo ajusta tanto que luego puntos que están en un intervalo, en un intervalo no sabe clasificarlo y fallo. Entonces, a lo mejor, es mejor no sobreajustarlo tanto y dejar un poco de holgura. Que no esté tan apretado. Número de capas ocultas. Controla la profundidad, tú renebas. Cuantas más capas ocultas, que son estas, mejor. Pero hasta cierto punto. Muchas, muchas más, no lo hace mejor, porque aumenta el tiempo de entrenamiento. A lo mejor con una capa te es suficiente y tarda menos en entrenar, una capa oculta. Función de activación. Esto, para los que dicen que no valen nada las matemáticas, hay un par de funciones de activación que se usan más, que es para decir cuándo, a ver cómo lo explico. A ver cómo lo explico para que se entienda. ¿Sabes lo que es una neurona y cómo funciona o no? Idea, ¿no? Bueno, pues una neurona es esto. Tiene entradas y salidas. ¿Vale? Es que voy a poner un ejemplo machista, no puedo poner un ejemplo machista. Voy a poner un ejemplo de película. Pero vais a entender el ejemplo que iba a poner perfectamente. Yo, para que una película me guste, tiene que tener. Tiene que ser de ciencia ficción, terror, cada una de esas una entrada a la neurona, ¿vale? Es de ciencia ficción, es de terror. Es que lo voy a decir porque es la verdad. A ver. Si tiene dinosaurio, es mejor. Si tiene viaje en el tiempo, también es mejor. Esas son entradas. ¿Qué más? Que me sorprenda, también es una entrada. ¿Qué más? Que los actores actúen bien, es una entrada. Que los efectos especiales estén bien, también es una entrada. Que la protagonista sea guapa, es una entrada. Que me gusta. Que el protagonista sea guapo, no tanto, pero que mole. También. ¿Vale? Entonces, eso son entradas. Y no todas las entradas tienen que estar activadas. A lo mejor una peli de ciencia ficción que tiene viaje en el tiempo. Si el actor no es demasiado bueno, la veo y me gusta. Me gusta más que otra vez que el actor es bueno. Pero hay un límite a partir del cual se activa. Y entonces me dice, esta película me gusta. Pues una neurona es exactamente eso. Entonces, las entradas son los puntos. Y a partir de cierto valor, se va a activar la entrada de que el punto es naranja o el punto es azul. Y estas son las entradas. Yo le digo la X del punto y la Y del punto. Y él me va a decir si el punto va a ser azul o naranja. ¿Qué información le meto? Pues yo le meto, le metí en mi vida un montón de películas. Y mi red neuronano está entrenada para que le gusten ciertas cosas, por lo que sea. ¿Quién la entrenó? Pues la entrenó, claro. Ahí me llevaron a B tigurón, me llevaron a B alien, cuando era chico. Me llevaron a B peli de terror. Entonces ya mi red neurona le está entrenada para ver que ciertas cosas le gusten. ¿Vale? Pues esto le tiene que gustar que cuando esté naranja me diga que es este área. Y que cuando esté azul le diga que es este área. Entonces cada punto activa una neurona. Digamos que son dos. La de los naranjas y la de los azules. ¿Vale? Y una se tiene que entrenar para reconocer los puntos naranjas y otra para reconocer los puntos azules. Entonces yo le voy a meter como 100 veces. Que los puntos que están por aquí son azules. Entonces el primero va a decir. Ah, pues si está por aquí es azul. Y le voy a meter 100 veces que los puntos que no están aquí, están aquí fuera son naranjas. Entonces el próximo que le meta, si le meto a esta posición va a decir. Pues va a ser naranja. Y va a acertar. Porque ya le he metido 100 puntos antes. No lo he explicado más de esto. La función de activación es la función que tengo yo es más o menos que voy sumando los pesos. ¿Vale? Tiene una protagonista guapa. Es de ciencia ficción. O es de terror. Bueno, el protagonista mola un montón. Y hay días en el tiempo. Pues eso da de suma. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,5. Si es más de 0,5 me gusta. Como da más de 0,5 me gusta. Ahora me pone un drama romántico. Que la protagonista es guapísima. Yo qué sé. Una actriz guapa. Cualquiera. Y solo tiene eso y no se activa la neurona. No me gusta la película porque solo tiene una característica de las que a mí me gusta. Tipo de problema. Clasificación de regresión. Que lo hemos dicho. Ruido. Puede agregar un toque de ruido. Es decir, pone puntos que no están. Que no deberían estar. Pon aquí un punto naranja. Porque al final lo entrenan mejor. Si le mete el fallo lo entrenan mejor. Aprende más. ¿Vale? Pero eso tiene una larga explicación. El régimen de aprendizaje. Controla qué tan rápido aprende tu modelo. Un régimen de aprendizaje más alto puede hacer que el modelo aprenda más rápido. Pero también puede causar que salte demasiado y no converja en una solución óptima. Eso tiene, ya os digo, que tiene para dos meses. Lotes. ¿Cuántos ejemplos de entrenamiento se utilizan a la vez durante el entrenamiento de la red? Un tamaño de lote más grande puede acelerar el entrenamiento pero puede requerir más memoria. Nosotros podemos usar tamaño que queramos. Y época es cuántas veces se repite. ¿Vale? Eso se van cambiando los pesos. Cuanto más lo repita, más converge a la solución óptima. Si la hay. Por ejemplo. Para esta salida. Voy a empezar desde el principio. Porque si no, no vais a ver cómo se cambian los parámetros. Vale, este es el inicial. ¿Cuánto creéis que va a tardar en encontrar la solución? No tenéis ni idea porque no habéis visto cómo funciona. Le voy a dar play. Aquí están los parámetros de tasa de aprendizaje. 0.03 es muy poco. Que va. Es un montón. Activación. Ahora mismo me da igual. Ya. ¿Vale? ¿Cuánto te ha dado? Ha dado 119 vueltas. ¿Vale? Le ha pasado 119 veces los datos. Esto es la pérdida. ¿Vale? Todavía no es perfecto. De hecho, no vas a encontrar a perfecto. Pero se va a equivocar muy poquito, muy poquito. Lo voy a poner otra vez para que veáis cómo va avanzando. Esto es la tasa de pérdida y la tasa de pérdida de entrenamiento. Es decir, de los datos que vas metiendo, en cuánto falla. ¿Vale? Al principio falla en la mitad porque lo hace al azar. Y conforme va viendo, al final compara su salida con la realidad. Ve que está mal. Si está mal, renueva los pesos y dice, no, vamos a hacerlo otra vez. Lo hace otra vez. Si falla otra vez, dice, no, está mal otra vez. Ah, pues voy a cambiar los números. Cambio los números, cambio los números hasta que empieza a acertar. Empieza a acertar y queda una acertar más y va cambiando los números. Es precioso saber cómo funciona. Bueno, pero ya os digo, una con una neurona, un día la veremos. Este ya es un río. ¿Ve? Va fallando, pero cada vez falla menos, falla menos, falla menos, hasta que converge. Converge quiere decir que llega a una solución óptima. Este sí converge, ¿vale? Tampoco importa demasiado el algoritmo de activación que le ponga, porque va a tardar más o menos lo mismo. En esta ha tardado menos, ¿lo veis o no? Si veis la función, veréis que es más recta y por eso, bueno, por eso ahora mismo no importa. Yo solo quiero que lo veáis. El que quiera aprender, tiene que estudiar de esto. Este, ¿cómo queréis que lo va a organizar? ¿Mejor o peor? ¿Va a conseguir...? ¿Va a tardar más, sí? ¿Va a tardar más? Yo creo que va a tardar más. Pero vámonos, mucho más, ¿vale? ¿Para qué sirve esto otra vez? Esto, en principio, se para... Mira, este se la ha salido, ¿lo veis o no? Lo dejo un poquito más, ¿ves? ¿Ves? Ahí se queda un poco... ¿Ves? Al final la ha conseguido. Ese salto es que... Pone, está mal. Espérate, voy a cambiar los números. Lo ha hecho al revés. Sigue estando mal. Voy a cambiar los números otra vez. Sigue estando mal. Y va cambiando hasta que llega a converger. Esto no tiene ninguna utilidad, en principio, hasta que tú no le pones fotos de mujeres que tienen cáncer de pecho. Que entonces, lo que hicimos, lo hicimos, ¿no? Lo dejo no sé cáncer de pecho aquí, ¿o no? No. ¿No? Lo haremos el próximo día. No, el próximo día vamos a hacer la DAP Inverter. Por la semana que viene, veremos pecho de mujeres para ver si tienen cáncer. Fotos de, no pechos, sino de fotos microscópicas, ¿vale? A ver si vais a pensar que yo voy a poner aquí. Entonces, lo que vamos a hacer la semana que viene es, nosotros reconoce cuándo tiene cáncer y cuándo no. Metérselo una ida, bueno, nosotros no. Los investigadores, después de que nosotros clasifiquemos eso, que nosotros sí lo reconocemos, se lo meten en una ida y ahí aprenden. Y ya te reconoces. Viendo una foto de un pecho de una mujer, microscópico, una foto microscópica, si tiene cáncer o no. O si esas células son cáncer hígeno. Quien dice cáncer de pecho, dice cáncer de próstata, dice lo que sea. Perro, que en la clase anterior, que le estás reconociendo perro, te reconoce cualquier cosa. Este, más fácil o más difícil. Mucho más fácil. ¿Veis? Ya, ya. ¿Qué es eso? ¡Eh! Ahora, este. ¿Cómo lo veis? Una pila o, yo estuve probando, me tiré media hora y yo no lo conseguí. También los parámetros, que sea un poquito, no sé mucho, pero que sea un poquito. ¿Ves cómo no converge? No llega a converger. Porque claro, cuando reconoce esto, le llega a estos puntos que están por aquí encima también. Entonces no puede salir de esta recta. Reconoce aquí unos poquitos, pero en cuanto reconoce unos naranjas, le cambia a azul. Entonces, claro, tiene la mitad naranja, la mitad azul y nunca va a llegar a converger. ¿Vale? De hecho, no baja ni la pérdida ni nada. Le añado más capas, hay más neuronas. Le puedo añadir todas las capas y todas las neuronas que quiera. Da igual. Hay problemas que no son, no se pueden solucionar así, ¿vale? Simplemente no se puede. Segunda cosa, regresión. Esta es fácil, regresión es en contra de una recta que... ¿Cuántas eran antes? ¿Una o dos? ¿Una, no? Eran cuatro, pero dos capas. ¿Cómo? Eran cuatro, otra capa más y de la azul, pero dos. ¿Así? Nada. Venga. ¡Uy! No le cuesta nada, ¿vale? Porque al final, en una recta, quiere decir, los puntos están a un lado y los otros puntos a otro. Entonces, hacer una recta que separen los dos no le cuesta nada. Esta. ¡Uf! ¿Eso qué es? No lo veo. Esta le cuesta más. ¿Lo conseguirá o no? Sí, ¿no? Ya la ha conseguido. ¿Vale? ¿Habéis dado problemas de optimización? No, ¿no? Esa es la lluvia bien. Esto es un problema de optimización. O sacas una recta. Y de esta, si es mayor que esta, si es mayor que esta, es naranja. Si está entre esta y esta, es azul. Y así lo optimizas. Da más información. Esto es una introducción, pero bueno. Esto es una introducción nada más. Primera cosa. ¡Adiós. Gracias.